Bueno, este galardón al final yo creo que supone un poco el reconocimiento a todos los años de carrera. Bueno, pues ahora estoy en un punto que estoy un poco a las puertas de poder ir a algunos juegos, representando a España y por supuesto representando a Navarra en lo que conlleva el arbitraje. Soy una privilegiada, no solo como mujer sino también como deporte minoritario, porque el taekwondo al final somos muy poquitas licencias y que haya sido reconocido un deporte con poca gente y esa participación femenina todavía para mí tiene como un doble mérito, es un doble reconocimiento.